Música Música Tan solo el eco de palabras de Dios Música Despertar sin saber si el mundo es igual En la queda del que ya nos conocimos Y ya en la descubrir que ahora hay realidad Subo ellas de los pasos que ya vivan Al final Al final Al final Nos veremos Al final Al final Al final Se vuelve lo de palabras que dijimos Al final 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 Al final